Yo soy del llano, señores de tierra muy bichadense, nací como los más trantos Criollito y bien sabanero, y canto joroporrecio en Colombia y Venezuela Me zumbo al contrapunteo, con una copla altanera Y siempre colegas míos, estoy entre los primeros y miren que ya me dicen El Papa un payanero, allá en el Arauca viejo, o en tierra casanareña Jabaquiano soy del camino, en noches de luna llena Y en las costas del río Meta, vi a la garcita morena volar hacia los esteros Como copla mensajera Entre este joropo y yo, un compromiso me espera, con mi folclore y cultura En noches sirenateras, cantando un saiz por derecho, o golpes de periquera O galopando un pasaje, en una ventia cerrera, de esas de mecha largas, por sabanas y praderas A mi no me alcanza nadie, en velocidad o carrera Soy un chubasco llanero, que cruza la morinchera Mucho cuidado conmigo, que en la copla soy cercero Y en el verso relancino, yo soy el mejor coplero Me acomodo al pie de la arpa, porque soy bien parrandero Oh, lo voy a seguir Hacia donde duerme el ganao con vaca, toro y ternera Ordeño de mañanita, si es que la vaca es lechera Estoy aquí en un parrando porque soy festivalero Soy una bomba de tiempo, le meto miedo a cualquiera Y no me tiemblan las manos hasta que mi Dios me diera Colega yo soy palante, como canoa en chorrera La luna llena me sirve pero no la menguantera Yo no soy depredador de las mejores maderas Me gusta cuidar la fauna, la flora y que más pudiera Y tengan para que lleven, colegas y compañeros Maíz del que yo cosecho porque yo soy conuquero Que canta joros correcio con bandola cucianera Con esta lanza tan fina, defenderé mi bandera Que tiene los tres colores, como flor en primavera Maestro que aquí se acerque, que traiga una maraquera Porque yo soy buen patrón, de tierra muy bichadense Represento a mi folclor, en ciudades extranjeras No como cuento en tarima, ni me meto en borracheras Yo soy de los más criollitos, de la canta sabanera De los esteros la brisa en Colombia y Venezuela ¡Suscríbete al canal! Mujer bonita no me niegues tu cariño Mujer hermosa no me alejes de tu amor Ay mi princesa no me quites tus miradas Que para mi esa sería mi perdición Mujer bonita no me niegues tu cariño Mujer hermosa no me alejes de tu amor Ay mi princesa no me quites tus miradas Que para mi esa sería mi perdición Ay sin tu amor mujer ya no tengo vida Y sin tus besos este hombre no sería nada Si tu me dejas seguro que moriría Ven a mis brazos preciosa mujer amada Si tu me aceptas prometo que te daría De amor pureza cual agüita de cascada Siempre será la magia en mi poesía Dentro de mi pecho tu imagen está enmarcada Ten muy presente que este corazón te ama Mujer bonita no me alejes de tu amor Aquí me tiene muchachita encantadora Como un valiente sin miedo y sin temor Cual ruiseñor dedicándote canciones Llénate encanto de ternura y mucho amor Aquí me tiene muchachita encantadora Como un valiente sin miedo y sin temor Cual ruiseñor dedicándote canciones Llénate encanto de ternura y mucho amor Ay sin tu amor mujer ya no tengo vida Y sin tus besos este hombre no sería nada Si tu me dejas seguro que moriría Ven a mis brazos preciosa mujer amada Si tu me aceptas prometo que te daría De amor pureza cual agüita de cascada Siempre será la magia en mi poesía Dentro de mi pecho tu imagen está enmarcada Ten muy presente que este corazón te ama El regreso de este criollo de nuevo al pie del cuerdero Cantando mi golpecito con un sentir lastimero Que traigo desde mi llano para todo el quejullero Y le gusta la parranda cuando canta este llanero Voy remontado agua arriba por todito este sendero Con versos a flor de labios y mi garganta de acero Que ajobachan al magallo que se encuentra en el cuerdero Porque mi escuela es de oro y mis plumas son de acero Yo no me creo el mejor porque no soy embustero Lo único que les digo estimados compañeros Que mis versos son ardientes como los soles de enero Y al más guapo lo arrincona mis tañidos lisonjeros Gracias mi llano bonito por su respaldo sincero De este negrito que viene rompiendo todo lindero En su caballo jocoso que se lo compró un llanero En la ciudad de Yopal cerquita Ponce y Tenero Sigo aquí bien remontado por todito el llano entero De Venezuela y Colombia los pueblos que yo más quiero Dejando nuestro joropo como ensigna de coplero Donde canta este gallito los pollitos al zambuelo Llevo la virgen del Carmen aferrada a mi sombrero Y la bendición bendita de mi taita que más quiero Represento a mi llanura en países extranjeros Con la ayuda de mi Dios que me lleve cabrecero Tengo la fe completica de regar mi cancionero Por los llanos del bichada tierrita que tanto quiero Por Arauja y por el meta el guarico y sus esteros Por Casanare también tengo un punto y los espero A ustedes gente querida va mi saludo sincero Por confiar en mi carrera cuando estaba en pijotero En las buenas y en las malas apoyaron al veguero De cuchillo en la cintura de alpargatas y sombrero ¡Suscríbete al canal! Tratando de encontrarme con mi alma Desbocando la inquietud del corazón Si yo pudiera retornar a aquel momento Donde con un tierno beso confundí tu corazón Tratando de encontrarme con mi alma Desbocando la inquietud del corazón Si yo pudiera retornar a aquel momento Donde con un tierno beso confundí tu corazón Entienda no quiero más engañarle He simulado bastante a su vaya a su derrota A mí me toca terminar con la ilusión Le pido a su corazón no derrames más la copa Con el cariño solo pretendí mostrarle Que no quise lastimarle ni pisotear su corona Pasó la hora, ya vivimos los momentos Cuando se ha terminado lo nuestro Busca otro rumbo señora ¡Suscríbete al canal! Alborotando los rincones de mi calma Por mucho que remuevo no te encuentro Solo te pido que escuches la razón Sí, la razón Que aclaren los descontentos Alborotando los rincones de mi calma Por mucho que remuevo no te encuentro Solo te pido que escuches la razón Sí, la razón Que aclaren los descontentos Entienda, no quiero más engañarle He simulado bastante lo que he sentido hasta ahora Que desde otra hora ha llenado de emoción Dañando su corazón Ya basta de tanta broma Con el cariño solo pretendí mostrarle Que no quise lastimarle Ni pisotear su corona Pasó la hora, ya vivimos los momentos Cuando se ha terminado lo nuestro Busca otro rumbo señora Y, a mí, a mí, a mí Nos vemos un episodio A mí, a mí, a mí 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 Mi vida deja los celos, no dañes la relación Porque tú tienes tu sitio marcado en mi corazón Tú tienes que comprender que yo soy un cantador Y que tengo admiradoras que gustan de mi actuación Ahora no vengas con celos a formarme discusión Que deje la cantadera y busque otra profesión Si esto no lo hago por plata es por amor al folclor Porque cuando escucho un arpa palpita mi corazón Él ya no corre mis venas como un toro cimarrón O te quedas o te vas, es libre tu decisión Música El joropo y el coleo son mi vida y mi pasión El caballo y el sombrero cuentan de mi inspiración La mujer es lo más lindo y la más bella creación Vivo y muero por ustedes, reinas de mi corazón Porque me tratas de perro, daña mi reputación Si es que un beso en la mejilla no es causa de discusión Es señal de caballero, hombre, llanero y varón Que te vas con de tus taitas, ahí tiene abierto el portón Revisa la billetera del bolso color marrón Pa' que no llegues pelada, ahí te eche más de un millón Voy a ensillar mi caballo con los nebrunos del día Y voy a alejarme del acto Trochando por los caminos como persiguiendo un rastro Y oyéndole a la memoria contar los momentos gratos Silbando la melodía de un pasaje bien bonito Criollito como el mantranto Retoño de mi laurel Pasaje que quiero tanto Porque tiene un sentimiento como pa' soltar el llanto Por el sendero de la vida Por ahí la paso familia que caigo y que levanto Y a pesar de los reveses tengo la moral en alto Soy una coraza en el alma que aguanta cualquier impacto A veces me pone triste el recuerdo doloroso De algún cariñito ingrato Pero entre palos de mí Y la melodía de un canto le saco a mi corazón Cualquier dolor inmediato Mi espíritu aventurero y las ansias de libertad Me hacen vagar por el campo Mirando al atardecer un horizonte araguato Entre cantos de chenchena y de tania del tautaco Cuando oscurece mi punto Me da una melancolía y un dolor que no lo aguanto Me siento sobre extranjero a reflexionar un rato Y ver que a veces también la vida pierde su encanto No me quejo de mi suerte Yo soy un hombre normal, ni tan malo, ni tan santo Sé que tengo mis defectos, pero también mis encantos Y aquel que me trate bien, de esa manera lo trato Vivo mi vida tranquila Entregada a los trabajos y a las labores de un ato No vivo buscando líos De malos vicios me aparto También de la plata fácil De esos buenos no dan tanto Y he sido trabajador De a caballo y jornalero Como muchos en el campo Obregando con el ganado Cacho bronco y cachilapo Mataba de agua un caballo Que pega brincos y saltos Pues matonando potreros De peinando el pajonar Con peinito y garabato Con el sombrero bien puesto Para no quemarme tanto Pariente lo que yo tengo Lo gané sudando el trapo Cuando sé que hay una fiesta Me cancho las alpargatas Cojo y afino mi cuatro Me echo un palo de agua ardiente Pa' calentar el guacharaco Y empaco en la maletera Mi cobija y el curraco Pego un grito en el tranquero Le echo mano a una pareja Y bailo con arrebatos Si hay una mujer bonita Le echo el cuento de inmediato Si me quiere nos cogemos Y si no sale de taco Y si me quiere nos cogemos Y si me quiere nos cogemos Canoero del río Meta Llévemele por favor Mi mensaje muy clarito A la dueña de mi amor Dile que le extraño mucho Por falta de tu calor Y por falta de tu calor Apalanca y canalete Siguiendo la ribazón Canoero tú que sabes El desprecio de un amor Te suplico compañero Que la traiga por favor Porque si ella no regresa Porque si ella no regresa Me mata a veces el dolor Mi vida será muy triste Llorando sin compasión Tirado y abandonado Por las calles del amor Solito y esperugío Con el mismo pantalón Y una camisita vieja Que me deja un pescador Que me deja un pescador Que me deja un pescador Canoero del río Meta Llévemele por favor Mi mensaje muy clarito De este loco querendón Dile que extraño Tus besos Tus caricias Y tu amor Tu sonrisa encantadora Y esos labios de melón Canoero del río Meta Llévemele por favor Mi mensaje muy clarito De este loco querendón Dile que extraño Dile que extraño Tus besos Tus caricias Y tu amor Tu sonrisa encantadora Y esos labios de melón Aquí me quedará Aquí me quedaré triste Esperando alguna razón Que me traiga el canoero Para no morir de amor Ya me consume el silencio Por despecho y por amor Ya tengo las cuatro tablas listas Para el cajón Mañana cuando amanezca Que esté rayando ya el sol Me sentaré en la barranca Como un chihuirre pichón Esperar a mi amorcito La dueña de mi amor Y cantarle unos pasajes Pa' alegrarle el corazón El bichado me dio todo El bichado me dio todo Que bonita esta región Por eso y con orgullo Te dedico esta canción Que nació una mañanita Cuando asomaba el sol Gracias a mi Dios bendito Gracias a mi Dios bendito Por regalarme este don De cantarle al bichado Y a todito su cajón De guacasías al viento Casuarito encantador Carreño su capital Carreño su capital Orinoco ensoñador Y decir de primavera Que es mi pueblo anfitrión Con orgullo y les canto En este gran parrandón Si ustedes están conmigo Si ustedes están conmigo Siempre seré un campeón Con mis canciones Criollitas sembradas de corazón Para un pueblito llanero Del que liberto Simón Sigo con mi canto Criollo Sigo con mi canto Criollo cargado De mucha ilusión Recorriendo tu elbichada Sin ninguna dirección Por gaviotas Y la pascua Es tu parro encantador Donde llegan los turistas Donde llegan los turistas De toda esta mi nación Elbita y Puerto Narillo Cumari Y su extensión Rosalía su festival De fama y de tradición Me siento glorificado Me siento glorificado Y mi chadencia Mucho honor Aquí está Quien lo respalda Su amigo El cantautor Palante Pueblo llanero Que la fuerza Hace la unión Para que juntos Digamos Para que juntos Digamos Que viva nuestra región Porque hoy Le ratifico Con todo mi corazón Y aquí ha llegado El joropo Sin ninguna apelación Te lo juro Pueblo mío Te lo juro Te lo juro Pueblo mío Que aquí estoy Como un cañón Disparando Mis canciones Que brotan Del corazón En esta noche bonita Les dejo Mi inspiración Aquí llevo Mis cantares Aquí llevo Mis cantares Entre la prima Y bordón Trasnochando Mil caminos Por esta bella región La que quiero Y amo tanto De la cabeza Al talón Tengo estilo Y gallardía Tengo estilo Y gallardía Y mucha improvisación Va a enfrentarme A Roberto Con un coprerito Andón Que improvise Y cante bueno Y no le falle El pulmón Ya me voy a despedir Ya me voy a despedir Con cariño Y con amor Te agradezco Padre mío Por esta bella canción Que ahí la dejo Bien marcada Con buena meditación Con las notas De mi cuatro parrandero Quiero cantarte Esta canción Con amor Quiero que sepas Que eres mi inspiración Para crear poesías Que llegan al corazón Con las notas De mi cuatro parrandero Quiero cantarte Esta canción Con amor Quiero que sepas Que eres mi inspiración Para crear poesías Que llegan al corazón Eres tan linda Como las aves del campo Como la llanura inmensa Y el rocio de la mañana Oye mi negra Quiero que te quede claro Que esta canción Te la hice Porque estoy enamorado Eres tan linda Como las aves del campo Como la llanura inmensa Y el rocio de la mañana Oye mi negra Quiero que te quede claro Que esta canción Te la hice Porque estoy enamorado Y el rocio de la mañana Con las notas de mi cuatro parrandero Hoy te confieso que yo pierdo la razón Tan solo basta de ti una simple mirada Para yo perder el rumbo y seguirte sin condición Con las notas de mi cuatro parrandero Hoy te confieso que yo pierdo la razón Tan solo basta de ti una simple mirada Para yo perder el rumbo y seguirte sin condición Eres tan linda como las aves del campo Como la llanura inmensa y el rocio de la mañana Oye mi negra, quiero que te quede claro Que esta canción te la hice porque estoy enamorado Eres tan linda como las aves del campo Como la llanura inmensa y el rocio de la mañana Oye mi negra, quiero que te quede claro Que esta canción te la hice porque estoy enamorado Aquí estoy amigos míos De nuevo al pie del arpa cantando como se canta Con pulmón y con garganta Alegrándoles las noches con mis coplas de confianza Que enamoran las muchachas Que enamoran las muchachas del bichada y del arauca Por eso es que mis canciones van formando una grisapa Conquistando corazones y alegrando las parrandas Mi copla es bien beguerita Lo mismo que mi alpargata Cuando canto un horopito las parejas no descansan Maestro no se me duerma que mi mente no se cansa De producir melodías, de producir melodías El cancionero no aguanta Porque entrego con amor los versos de mi infancia Hoy aquí en esta tarima entre copla y serenatas Lleva sangre de guajira Porque vengo de la comarca Mis padres me bautizaron con el rejo y la camasa Me enseñaron desde chico las labores de la casa Con optimismo y confianza Con optimismo y confianza Voy creciendo allá en sus pampas Demostrándole a mi llano Que aquí hay llanero de casta Bailador y cantautor de una manera muy grata Mi Dios que estalla en el cielo Le imploro siempre las gracias Por regalarme este don Con fuerza y mucha templanza De cantar y componer mis canciones tan marantas Orgullo para mi llano Orgullo para mi llano Y también para mi patria Voy dejando en el camino La muestra de mi enseñanza Para las nuevas generaciones Que luchan por esta causa Mi grito chiriguarero Tiene fe y tiene esperanza De llevar nuestro joropo a lo largo y ancho el mapa Cargado de melodías y también buena garganta Y un morral viejo llenito Y un morral viejo llenito De coplas y remembranzas Que cabalga en mi llanura Por esta sabana amplia Donde el joropo es el rey de todita la comarca Ya con esta me despido Pero tengo la confianza Que pronto aquí volveré A cantar al pie del arpa Mis pasajes sabaneros Una quirpa y una guapa Con olor a merecure Con olor a merecure Y sabor a guacharaca Siempre seré el cantautor Que lucha con gran constancia Pa' dejar nuestro joropo en las cúspides más altas ¡Suscríbete al canal! Vengo de la primavera, un pueblo que quiero tanto, donde se ven morichales y sabanas con ganado, allí cantan los turpiales y relinchan los caballos, se escucha el joropo alegre al son de bandolí cuatro. Yo no soy regionalista, pero defiendo mi llano y por mi Colombia entera siempre he venido clamando, con las manos hacia el cielo, al Dios le estoy implorando que nos conceda la paz, la estamos necesitando. Pueblo querido, agarrado de las manos, lo invito a seguir soñando, ese hermoso paraíso que toditos anhelamos, donde podamos vivir, niños jóvenes y ancianos, en compañía de los nuestros, como es un derecho humano. Pueblo querido, donde el campesino herido vuelva a cultivar el campo, por las noches cansado vuelve a ofinar a sus cuatro, para cantarle a su tierra, donde fue nacido y criado, sin olvidar su costumbre, lo que lo ha identificado. Pueblo querido, donde fue nacido y criado, sin olvidar su costumbre, lo que fue nacido y criado, sin olvidar su costumbre, lo que fue nacido y criado. Compañeros folcloristas, quiero hacerles un llamado, Por medio de mi canción, una queja le han mandado, el arpa se encuentra triste, con las maracas y el cuatro, y el pasaje sabanero, hace tiempo no ha sonado. La brisa de la sabana, ha matizado mi canto, y traje esta melodía, a ustedes como regalo, si somos bolivarianos, porque querer ocultarlo, símbolo de integración, de nuestro folclor sagrado. Estoy aquí, como me crié en la llanura, no me avergüenzo cantando, mi espíritu se engalana cuando estoy improvisando, en el corral de Quesera o el Caney que me ha brindado, la esperanza de tener un gran sueño realizado. Ya me despido, con todo mi corazón, dejo un saludo entre hermanos, yo soy el propio llanero, nunca me he modernizado, lo que me enseñó mi padre, diario lo estoy recortando, por mi madre y por la tierra, se debe morir luchando. Atención ya no querido, que voy a cantar un corrido, bien alegre y melodioso, va emparrando a este gentío, y despertar corazones a aquellos que anden dormidos. Nací en la costa de un caño, me crié a la orilla de un río, en las tierras bichadenses, donde se escucha el cantío de las aves cantadoras, de un carrao mi preferío. Me le voy a describir, por si no me han conocido, yo soy el primagreño, hombre de reciotañío. Llevo el folclore en mis penas, que lo heredé de mi tío, traigo la copla maranta, paren muy bien el oído. Chamarríeme la marota, con gana y bastante brío, que este público presente, lo quiero ver divertido, porque no veo los motivos, para que estén aburridos, con un cantor como este, bailan hasta los tullíos, con un sabor beguerito, como Tereque Nervío, trae la malicia del indio, le cuento que eso es jodío, y este criollo sabanero, silbando un pasaje mío, cuando llega el mes de mayo, invierno su inflorecido, canto con más entusiasmo, y hoy estoy más convencido, que el defensor del joropo esta noche ha aparecido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!